Bájate la app de MetaCells, escanea tus cartas y los personajes aparecerán en el mundo real. Completa la colección para conseguir cells y ganar fantásticos premios. No dejes ningún tren escapar, MetaCells. Un resultado inesperado. ¡Ha llegado, ha llegado! ¡Venid a ver esto! ¡Es increíble! Boone, ¿por qué no haces los honores? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡Yo lo explico, yo lo explico! Una vez al mes, el juego regala a cada clan una caja con un gachete a elegir. La última vez nos tocó el monóculo de Zambrán, ¿no es genial? No hace parecer, un tipo duro. Debimos coger aquel lanzallamas. ¡Vamos, Boone! ¿A qué esperas? Bueno, vamos a ver qué hay. Esta increíble caja contiene el arco lanzabellotas, el arma más explosiva, el lanzador de slime, capaz de paralizar a todos los enemigos, o un simpático robot interactivo, el favorito de los niños. ¡Elejid sabiamente! ¡El arco es perfecto! ¡Es el arco disparado! ¡El lanzador de slime! ¡El arco funciona en la idea! ¡Jefe, jefe! Acaba de llegar nuestra caja. Nos ha tocado el gadget que nos faltaba. Con eso, podremos construir nuestro megavehículo. Al fin, el Collector Plain. Con él, podremos robar todos sus troncos repletos de energía Cell. Avisa a Maddy e iniciad la operación. Nueva misión, robar troncos. ¡Está bien! Somos tres contra dos, así que gana el arco lanzabellotas. Será perfecto para vencer a los rockers. ¿Vencer a los rockers? Bone, tienes que hacer algo. Piensa, piensa. ¡Los goodies elegimos! ¡El robot! ¡Vaya! ¡Qué chulo es! Toma, Howly. No disimules. Es justo lo que querías. Toma, Howly. No disimules. Es justo lo que querías. ¿Pero qué has hecho? Ahora estamos desprotegidos. Los rockers habrán elegido un gadget poderoso. ¡Ni te imaginas lo que! Ya están aquí. Sambran, quédate con Hopi y Howly. Vigilad el poblado. Lupa, Bone, seguidme. Defenderemos el bosque. Agárralo por la derecha. ¿Me vas a pisar? ¿La derecha tuya o la mía? Vaya, ¿habéis venido a ver nuestro nuevo juguete? Carga troncos que da gusto. En unas semanas quedáis sin bosque. Anda, pero si es mi labarto favorito. ¿No tuviste bastante con nuestro último combate? ¡Malditos! Palomas, abrid fuego. ¡Los quiero eliminados! ¡Abejas! ¡A por ello! ¿Queréis picarme? ¡Tengo la piel de escamas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por la espalda! ¡Esa no te la esperabas, eh! ¡Y ahora me la aspiro! ¡Por cierto! ¡Me llevo un tronco prestado! ¡Melones! ¡Uy! Lupa, no te había visto. De verdad que lo siento. Haz algo útil y ve a proteger a Burn. ¡Se nos escapa! ¡No tan deprisa, cocodrilo! ¿Pero qué pasa? ¿Te ibas sin despedirte? ¡Gowly, no! ¡Vuelve al poblado! ¡Atrás, palomo! ¡Oh, qué tierno! ¡Acabad con él! ¡Acabad con él! ¡Vamos, obedecedme! ¡Vamos, obedecedme! ¿Pero qué hacéis? ¡Yo soy vuestro líder! ¡Yo soy vuestro líder! ¡De eso nada! ¡Debéis protegerme a mí! ¡Debéis protegerme a mí! ¡Cocedlo! ¡Todo vuestro! ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué estáis mirando? ¡Me atacan! ¡Se han vuelto locas! ¡Abortar misión! ¡Eso está mejor! ¡Volveré! ¡Volveré! Lo admito, al final el robot ha dado resultado Robar troncos Misión fallida ¿Quién lo iba a decir? Hemos evitado que roben nuestros troncos Y todo gracias a Bob Y todo gracias a Bob ¡Bum! ¡Bum! ¡Metafel! ¡Esta batalla en el mundo virtual va a comenzar! ¡Metafel! Los Budis y Brokers están listos Todos van a luchar Elige tu bando y ponte al mando No dejes ningún tren escapar ¡Metafel! La carrera de los Budis Bienvenidos al evento de carreras del poblado Budi ¡Mira a esos dos! Se creen los mejores ¿Y por qué? ¿Por haber ganado todas las carreras hasta ahora? No sé Quizás eso les haya dado más confianza ¡Con esa actitud no vamos a ganar! ¡Más te vale centrarte, Bone! ¡No pienso aguantar más humillaciones! Nueva misión Ganar el Grand Prix ¡Suerte, Hoppy! Espero que no te pase como la última carrera Y esta vez llegues a la meta Es muy aburrido celebrar la victoria sin que tú no la veas ¡Cansado de perder, eh! Toma He modificado la brújula para que podáis tener un mapa Con la posición de todos los vehículos ¡Vaya! ¡Gracias, Zambran! Siempre he sabido que era tu favorito ¡Eso nada! Lo hago por Bone Estará muy emocionado con su primera carrera ¿Eh? Sí, sí, claro No paro de pensar en ello ¡Eh, vosotros! ¡Esta vez voy a ganar yo! ¡Te veo muy seguro, conejito! Os presento el maravilloso gadget Que se llevarán los ganadores de esta carrera ¡El arco lanzarellocas! Quiero una carrera limpia Nada de usar vuestros gadgets Solo podréis usar los que encontréis en las cajas de suministros ¿Entendido? ¡Que comience la carrera! ¡Sí, velocidad extra! ¡Boco de fel! ¿Eso es bueno? ¡Nos vemos en la meta! ¡Ah! ¡Dame eso, Bone! ¡Cogeremos un atajo! ¡Agárrate! ¿Qué esconderá el jefe en esa caja? ¡A cubierto! ¡Quitaos de en medio! ¡A los vehículos nos han robado! ¡Ese premio te tiene obsesionado! ¡Casi atropella a Sabros! ¡Tienes suerte de que no nos hayan seguido! ¡Oh, no! ¡Están aquí! ¡Caja localizada, Bross! ¡Perfecto! ¡No los perdáis de vista! ¡Qué día! ¡Qué hermoso día! ¡Ese conejo ha robado mi caja de suministros! ¡Recuperadla ya! ¡Ni se os ocurra abrirla o... ¡Nos destruirá a todos! ¿Nos destruirá? ¡Oh, no, Zopi! ¡Nos hemos llevado una caja a Rocker! ¡Hay que devolverla! ¡Solo así dejarán de perseguirnos! ¡Ja, ja! ¡Buena idea, Bowles! ¡Que los persigan a ellos! ¡Caja va! ¡Pero qué haces! ¡Aparta! ¡Has perdido la cabeza! ¡Ahí está! ¡Es mi caja! ¡No la perdáis de vista! ¡Vamos! ¡Toma ya, suministros dobles! ¡Estamos de suerte! ¡Hopi, coge el volante! ¡Hopi, pásame esa caja! ¡Es muy importante! ¡Déjame que piense... ¡Ni lo sueñes! ¡Es nuestra! ¡De eso nada! ¡Bros, caja recuperada! ¡Buen trabajo, Moody! ¡La caja de bros es esta! ¡Dámela! ¡¿Qué haces, Bowles? ¡Deja de robarlo! ¡No lo entiendes! ¡Entiendo que estás haciendo trampa! ¡Suéltala o nos caeremos los dos! ¡Eso es, Bowles! ¡Dale, caña! ¡Búscate otra, Chucho! Voy a abrir esta monada ¡Nueva esquina adquirida! ¿Pero qué es esto? ¡Vaya birria de ítem! ¡Esta es la nuestra, Bowles! ¡Tomas! ¡Este moco de selva para vosotros! ¡Ahí están los cadavones! ¡Sí, hemos ganado! ¡Lo hemos conseguido! ¡Los números uno! ¡Ahora quién se ríe de Hopi, eh! Has pasado miedo, bonita Yo también te he echado de menos ¿Ah? ¿Moco de selva? ¡Mudie! ¿Será posible? ¿Quién ha lanzado esa flecha? ¡Qué gadget más desaprovechado! Ganar el gran flech Misión superada ¡Sí! ¡Ahí! ¡Mudie! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! comentar. ¡Metacels! Los goodies y bloques están listos. Todos van a luchar. Elige tu bando y ponte al mando. No dejes ningún tren escapar. ¡Metacels! ¿Qué pasa con los Red Cels? ¿Qué llevas ahí? Interesante. ¿Estáis listos para una nueva aventura? ¡Hola! Soy Mr. Cell y hoy vamos a explorar el Pozo de Cels. ¿Sabías que los goodies albergan la mayor reserva de energía de todo Celtia? Miles de cells como yo proporcionan energía desde el pozo, en un lugar secreto que sólo los goodies conocen. ¡Pssst! ¿Dónde dice que está ese pozo? ¡Ahora no, Bone! ¡Acompañadme en esta aventura al conocimiento! Todo comienza en las... Bone, cinco minutos en la ubicación que te envío. No tardes. Oye, esto es un rollo. Yo me piro. Scream Rocker activada. ¡Ey, principiante! ¿Te suena esto de algo? ¡Vaya! Es la brújula del búho. Se me dejó de caer el día de la carrera. Señala las concentraciones de energía, Cell. Si seguimos su dirección nos llevará a la mina más cercana. ¡Genial! Arrasaremos esa mina. Nueva misión. Transformar cells en red cells. Luego, el pozo reparte mi energía por toda la naturaleza, haciendo que funcione en vehículos, lámparas o incluso esta abandoy. ¡Míster Cell! ¿Qué ha pasado? ¿Os acordasteis de recargar el pozo de cells esta mañana? ¡Oh, oh! Se nos ha olvidado. ¡Nada! Este tampoco tiene energía. Y sin vehículos, ¿cómo esperáis traer los cells y recuperar el pozo? Esperaba que tú tuvieses algunos. ¡Ninguno! He gastado todos los míos en el estudio de aquel... Esperad aquí. ¡Por suerte guardé este red cell en el taller! He modificado la plataforma para poder usar su energía. ¡Oh! ¡Cómo brilla! ¡Según mis cálculos, deberíais tener energía de sobra! ¡Vamos a ver! ¡No seas caqueta! ¡Está bien! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta el brillo del red cell por la noche! ¡No, no! ¡Son Bernie y los chicos! ¡Tengo que esconderme! ¡Alto! ¡Están ahí los rockers! ¡Así que es así como generan los red cells! ¡Estos eran los últimos, jefe! ¡Qué maravilla! Armas con energía red cell y todo gracias al generador. ¿Qué haríamos sin él? Si os los lleváis todos, la mina no se recuperará. ¿No has visto ese capítulo de Mr. Cell? ¡Me lo perdí! ¡Coincidía con clase de tiro! ¡Oh, no! ¡A ver cómo salgo yo de aquí! ¡Es demasiado rápido! ¿De dónde ha sacado tanta fuerza? Esa caja la han usado para cargar sus armas de energía red cell. ¡Rápido! ¡Mejorad vuestros gadgets! ¡Te enseñaré a no tocar lo que no es tuyo! ¡Tienen armas red cell! ¿Qué hacemos? ¡No eras tú el chulito! ¡Vuelve aquí! ¡Me van a pillar! ¡El disparo de Howdy ha fundido el seto! ¡Te voy a eliminar! ¡Esta energía roja está acabando con el bosque! ¡Mirad a vuestro alrededor! ¿Renunciáis a los cells por cuatro hierbajos quemados? ¡Bark! ¡Deja los cells y podrás llevarte a tu amigo sano y salvo! ¡Por mí puedes hacerte unos zapatos con él! ¡Nos largamos! ¡Genial! ¡Me he librado! ¡Abejas! ¡Seguidlo! ¡Hopi! ¡Hopi! ¡Conmigo al motodrón! ¡Fuera de aquí, bichos! ¡Salid en medio! ¿Estáis aquí? ¡Rápido! ¡Skinboody! ¡Bone! ¡Sí! ¡No me deis las gracias! ¡Pozo recargado! ¡He conseguido eliminar la energía red cell de vuestras armas! ¡Esos red cells nunca me dieron buena espina! ¡Su potencia es exagerada! Con ellos los rockers se hacen más y más fuertes a costa de destruir el bosque. Aunque estemos en desventaja ahora es más importante que nunca detenerlos y proteger la naturaleza. transformar cells en red cells misión fallida. META THESS META THESS A LA birra La batalla en el mundo virtual va a comentar ¡META THESS! Los boobies y rob inmates están listos todos van a luchar Elige tu bando y ponte al mando No dejes ningún tren escapar ¡Vete a él! Hoppy está en peligro Descansaremos cinco minutos Luego seguiremos con la patrulla de vigilancia ¡Oh, qué tortura! Llevamos horas caminando Eres muy tozudo, Vern Ir a pie estaba bien antes de que aparecieran los vehículos Piénsalo Las patrullas a pie nos conectan más con el bosque ¡Agua! ¡Me muero de sed! ¡Ey! ¡Suelta eso ahora mismo! ¿Qué haces? ¿Qué ocurre, Sambran? Lo que imaginaba Esta agua está contaminada Menos mal que nadie la ha bebido Las consecuencias podrían haber sido terribles ¡Qué agua tan fresquita! ¿Qué sucede? Hoppy Colega, ¿qué te pasa? Su barra de vida no para de bajar Tranquilos Esto se arregla con una poción curativa La tengo en mi... ¡Ah! En mi taller No, tardaríamos horas en llegar No hay tiempo Espera, el bosque está repleto de cajas de suministros Tiene que haber una poción Lupa, Bone, seguid a Hauli y encontrad la cura antes de que sea tarde Nueva misión Encontrar una poción curativa Tranquilo, chico Te vas a poner bien Estamos cerca Conozco esta zona ¡Qué extraño! La energía Red Cell ha alterado el código natural del agua Pero, ¿cómo? ¿Lo tienes, colega? ¡Qué va! Está vacía Habrá sido otro jugador ¿Sabes si hay más cajas por aquí? Lo comprobaré en el mapa El valle está repleto Pues no perdamos más tiempo Vamos, seguidme ¿Has averiguado algo más? Vern Me temo que es peor de lo que imaginaba No, no, no Esta era la última del valle Y también está vacía ¡Qué mala suerte! No es suerte Alguien ya ha pasado por aquí ¡Eh! Un mensaje de Vern Chicos La contaminación del agua está afectando el código de Hopi Sé que estáis haciendo todo lo posible Pero, si no llegáis a tiempo, su avatar se eliminará para siempre ¿Para siempre? Esto es una pesadilla ¡Shh! ¡Cállate! ¡Que me calle! No me vengas con el cuento del optimismo, Lupá Te recuerdo ¡Shh! ¡Escucha! Échalo a la rúa Ellos han abierto todas las cajas Sí, señor Ahora es mucho más potente Vacía el generador Vamos a cargar algunos gaches más ¡Uf! ¡Cómo pesa! Este generador cada vez produce más residuos ¿Habéis contaminado el río? ¡Uy! ¡Qué desgracia tan grande! Lo hemos contaminado, Bark Y lo volveríamos a hacer Es necesario para mejorar nuestras armas Por vuestra culpa no quedan cajas en el valle Hoppy se eliminará para siempre Y no tenemos ninguna poción curativa ¿Te refieres a una de estas? Vaya, qué mala suerte Nosotros tenemos un montón ¡Te vas a enterar! Un paso más y acabaréis como el conejo ¡Ah! ¡Tú te lo has buscado! ¡Arma lanzabarro mejorada! ¿Os gustan las cajas? ¡Ahí va una! ¡Baila, lobito! ¡Baila! ¡Ah! ¡Danos la poción! Está bien, rindo Os la daré Solo tengo que buscarla en mi inventario La tengo ¡Lupa! ¡No! ¡Rápido, Curtis! ¡Bébetela! Mucho mejor así Vaya, aún queda una ¿Qué hacemos con ella? ¿La quieres tú, Lobby? ¡Dámela, Bark! ¡Pues cógela! ¡Uy! ¡Se me ha escapado! ¡Vamos! ¿No la querías? ¡Píllame si puedes! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Coge la poción! ¡Lupa! ¡Toma! ¡Bebe un poco! ¡Ya es suficiente! ¡Hopi la necesita! ¡Rápido! ¡Agarraos a mí! ¡Llegaremos antes! ¡Ah! ¡Perro traidor! ¡Hopi, aguanta! ¡Ya estamos aquí! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Colega, di algo! ¡No hemos llegado a tiempo! ¡Oh no, Hopi! ¡Amigo! ¡La próxima vez no tardes tanto! ¡Bien! ¡Encontrar una poción curativa! Misión superada. ¡Métate! ¡Métate! ¡La batalla en el mundo virtual va a comenzar! ¡Métate! Los goodies y bloques están listos, todos van a luchar. Elige tu bando y ponte al mando. ¡No dejes ningún tren escapar! ¡Métate! ¡Bone es uno de los nuestros! Verás cuando le enseña a Vern el holograma que he preparado. ¡Me va a encantar! ¿Y a este qué le pasa? ¡Ay! ¡Chico! ¡Te estaba buscando! Y yo a ti, le he estado dando vueltas a un tema y... ¡Bone, mira esto! ¡Lo he hecho yo solo! Ahora no, Hopi. Vamos, Bone. Verás la que tenemos montada. ¡Bone, el caso es que... Buddies, como sabéis, esta no es una fiesta del cel cualquiera. Desde hoy, Bone formará parte del clan oficialmente. ¡Bravo! ¡Yujú! ¡Bien! ¡Sí! Nueva misión. Unirse al clan de los Buddies. ¡Oye, mírame! ¡Mira eso! Es genial, Vern. Pero antes tengo algo muy importante que deciros. Quizás debería haber preparado algo. ¡Toma, coge esto! Gracias, Hopi. Toma. Aquí podrás escribir tu discurso. Pero, pero, pero... Pero ahora sentémonos. ¡Es hora de celebrar! ¡Yujú! ¡Claro que sí! Creo que te has equivocado de sitio, amigo. Yo siempre me siento junto a Vern. Vamos, Hopi. No seas así. Puedes sentarte con Sambran. ¡Pues ahí os quedáis! Ya estoy harto. Estúpido, Bones. Desde que ha llegado se cree el rey del poblado. ¡Eh, conejito! ¿Te has perdido? Apártate ahora mismo, Moody. Te lo advierto. Yo te dejaría tranquilo. Pero mis amigas no opinan lo mismo. ¡Atacad! ¡Hoy no tienes al oso para protegerte! ¡No necesito a Vern! ¡Me las puedo apayar solo! ¡Has elegido un muy mal día para enfadarme! ¿Mal día? ¡Yo sí tengo un mal día! ¡Ah, sí! Yo acabo de abandonar la fiesta más importante de mi clan. ¡Iniciando a la cuenta! Bah, eso no es nada. A mí me han bajado de rango a Paloma. Y todo desde que apareció ese perro charlatán. ¿Qué? ¿Perro? ¿Te refieres a Bone? ¡Él me ha chafado la fiesta! ¿A ti también te ha fastidiado ese novato? Pues te va a encantar esto. Que sepas que Bone es un infiltrado de los rockers. ¡No! ¡Eres un mentiroso! ¡Intentas liarme! Vamos, ¿quién nos chivó lo de la torre de vigilancia y nos dijo que el poblado se quedaría solo durante el entrenamiento? ¡Madre mía! Debo volver ya al poblado y avisar al clan. Pero nadie me va a creer. Todos adoran a Bone. Pues te daré la prueba. Solo necesito acceso a tu brazalete. ¡Ni lo suegues! Deshacerse de Bone es la forma de volver a ser respetados en nuestros clanes. Bueno, está bien. Pero no hagas nada raro. Conectando brazaletes. Hack de skin transferido. Ya que te tengo aquí... ¿Es eso lo que creo que es? ¡Mira un gadget legendario! ¿Dónde? La localización del pozo secreto de Zell. Transferencia completada. Listo. Activa el hack cuando estés cerca de Bone. Se llevará una sorpresa. Familia, ha llegado el momento. No seas tímido, chico. Acércate. ¡Eso, Bone! Desde que llegaste, has sido uno de los nuestros. A partir de ahora formarás parte de los Buddies y se te revelarán todos nuestros secretos. ¡Sí! ¡Con la viola! Un momento. ¿Qué pasa? Chicos, en este tiempo habéis sido mis mejores amigos. Me habéis enseñado a pelear, a usar gadgets y, sobre todo, a ser sincero. Por eso necesito contaros algo. Yo... ¡Detened la fiesta! ¿Y ahora qué quiere? ¡Bone es un farzante! Vamos, Hoppy, lo hemos hablado mil veces. Bone ha demostrado que es de fiar. ¿De fiar? ¿Para quién? Skin Rocker activada. Chicos, puedo explicarlo. Bone, creía que éramos amigos. Pauli, lo siento, colega. Yo... Traidor, vete de aquí antes de que te elimine. ¡Largo! Lo siento. Al fin hemos descubierto cómo llegar al pozo secreto de los Moody's. El acceso está oculto en el poblado bajo la fuente. Gracias a esta información, toda su reserva de cel será nuestra. Y todo gracias a Moody's. Arrasemos el poblado y toda su energía será nuestra. ¡Sí! Bien dicho, sí, señor. ¿Puedo ya dejar de ser paloma? Unirse al clan de los Moody's. Misión fallida. MetaFest, la batalla en el mundo virtual va a comenzar. MetaFest, los Moody's y Brokers están listos, todos van a luchar. Elige tu bando y ponte al mando, no dejes ningún tren escapar. MetaFest. La venganza de los Rockers. ¿Todo bien, campeón? ¿Por qué lo ha hecho, Vern? ¿Por qué Bo nos ha mentido todo este tiempo? Éramos amigos. Una paloma, Rocker. Nunca se habían acercado tanto. Y no vienes hola. Hola. Buenas. Vuestro coraje es inspirador. Pero ha llegado el gran día. Entregadme la reserva de energía cel ahora. No has aprendido nada, Bros. Por mucho que nos amenacéis, nunca os diremos dónde está el gran pozo. No será necesario. Lo tengo justo delante. ¿Cómo saben lo del pozo? Deberías tener más cuidado de aquí. Le enseñas el brazalete, conejo. ¡Cuidado! ¡Malditos pajarracos! ¡Acubierto! ¡Son demasiados! Ya he empezado. ¿Una nueva misión? Chicos, manteneos unidos y no dejéis de pelear. Si consiguen nuestra energía, se acabó. Curtis, me prometiste el ejército más grande de Celtia. Tráelo aquí y remataremos la faena. Luchar con los Woodies. Luchar con los Rockers. Tranquila. A la de una, a la de dos. ¡Bros! Ahora siente el poder de la energía Red Cell. Vaya, vaya. Qué error venir aquí solo, chico. Bros está muy enfadado. Quiere las palomas en el frente cuanto antes. ¡Es mentira! Oye, tenía que hacer creer a los Woodies que era uno de ellos. Soy un espía, ¿recuerdas? Ah, mira el grupo. ¡Curtis! Trae a los refuerzos al frente. Ahora mismo te desplumaré con mis propias manos. Ya has oído al jefe. Pero, pero, aún no he terminado. Quedan muchas sin transformar. Llévate a las que estén listas. Ya termino yo. No te quedes ahí mirando y dime cómo va esto. Sí, perdón. ¿Ves eso de ahí? Al activar el portal, lanza un rayo de energía Red Cell que convierte a las palomas en guerreras de élite Rocker. Haz pasar por debajo las que falten. Genial. Ahora venga. ¡Muévete! ¡Palomas, activaos! Convierte a las palomas, ¿eh? Resistir. El tronco no aguantará muchos más disparos. ¡Ahí va una bellota explosiva! ¡A cubierto! ¡Intensificad el fuego! ¡Destruid el árbol! ¡Sacadlos de ahí! La concentración de Red Cell se está afectando al juego. Debemos parar. ¡Al suelo! ¡Eso es, chicos! ¡Proteged la fuente, pase lo que pase! ¡Oh, no! ¡Ahí vienen más! ¡A la carga! Espero que esto funcione. ¡Palomas, activaos! ¡Sí, lo he logrado! ¡Megapalomas con energía, Woody! ¡Toma ya! Enemigo Rocker detectado. ¡Disparad! ¡Ay, debí haberlo pensado antes! ¡Aún soy un Rocker! Bueno, seguidme. ¡Os llevaré a por muchos más enemigos! ¡Cuidado! ¡Una nueva oleada! ¡Ey, mirad! ¿Ese de ahí no es Bone? ¡Sí! ¡Y viene con un ejército de palomas Woody! ¡Han cambiado de bando! ¡Ha cubierto! Bone, ¿pero cómo has...? No sé si esto compensará lo que hice, pero ¡defendamos nuestro poblado! ¡Sí! ¡Tomad mi temida y poderosa Ramita! ¡Toma! ¡Soy Papi! ¿No os acordáis de mí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suéltame, suéltame! ¡Cuidado, Papi! ¡No! ¡Vuestra energía es nuestra! ¡Eso nunca! ¡Burn! ¡Toma esa! ¡Ahora verás! ¡Bros, acéptalo! ¡Has perdido! ¡Luchar con los Buddings! Misión superada ¡Sí! ¡He perdido! ¡Pero no me habéis derrotado! ¡Burn! ¡Y en cuanto a ti, traidor! ¡Burn! ¡Hopi! ¿A dónde vas? ¡Voy a buscar a mi amigo! ¡No, Hopi! ¡Sólo no! No te imaginas lo que hacen los Rockers con los traidores Pero estás a punto de descubrirlo ¡Bros, a dónde me llevas! Entrando en territorio Rocker ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Ahora qué? ¡No!